Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. Este es el video para el maravilloso signo de Capricornio. Vamos a ver qué le depara el futuro al maravilloso signo de Capricornio en este periodo desde junio 30 a julio 7. Vamos a ver Capricornio a mi vida, Capricornio a mi corazón. Vamos a ver Capricornio, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver Capricornio, 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 que no sean las cartas que hablen, sino ustedes. Contéstenme todo lo que yo quiero saber y todo lo que yo no lo obtener. Bueno, aquí se ve que Capricornio, lamentablemente, muchos de mis Capricornios, acuérdense que estas lecturas son generales. Se ve que Capricornio, va a estar siendo víctima de muchas personas que quieren que su relación termine y para algunas personas eso va a pasar, pero para otras no va a ser momentáneo. Se ve que la mayoría de mis Capricornios van a estar como haciendo como un cambio de casa, un cambio como de lugar, de ciudad y eso va a ser como muy, pero muy positivo para Capricornio. Si usted está pensando en mudarse, si usted está pensando en cambiarse de casa, si usted está pensando en cambiar de trabajo, hágalo en este periodo porque va a ser muy, pero muy positivo. Aquí se ve, perdón, mis espíritus me están diciendo que con esa mudanza va a llegar la fortuna y la buena suerte a la vida de ustedes. Aquí se ven muchos de mis Capricornios iluminados por el cielo a través de este cambio, de este cambio de casa y de este cambio como que de mudanza. Se ve que a las personas que están solteras le vienen personas del extranjero y se ven personas de agua y de signo de aire que van a ser muy, pero muy positivas. Aquí se ve también que Capricornio, algunos de mis Capricornios van a estar gastando como en situaciones legales y otros van a estar recibiendo noticias positivas económicas a través de documentos legales. Así que está muy bien eso. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española. Vamos a ver Capricornio, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver Capricornio, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver otro mensaje que mis espíritus me están comunicando es que las personas solteras que ya quieren terminar como con una relación y se piensan mudar. Háganlo porque en este periodo va a ser como bastante positivo. Incluso a través de esa mudanza les va a llegar como verdaderos amores muy positivos. Bueno, de entrada con la baraja española me están hablando de esa nueva alegría relacionada como con esa casa. Muchos de mis Capricornios están hablando con su pareja de cambiar de casa o muchos se están planteando dejar como a su ex pareja o a su pareja que ya no quieren ustedes nada saber de esta persona para irse a una nueva casa. Así que bueno, los que les resuena la lectura, ustedes adáptenlo a su situación. Pero bueno, se ve que va a ser bastante positiva esta mudanza. Va a haber mucho triunfo económico y de nuevo se ve como una comunicación legal de una entrada de dinero que ustedes no esperaban. Puede ser un cheque, puede ser un pago atrasado que ustedes tenían o algo por el estilo. Para las personas solteras se ven personas de agua y se ven personas de fuego con muy buena posición económica. Vamos a ver. Así que vamos a ver qué dice. El tarot de las sombras para mi querido Capricornio. Vamos a ver Capricornio, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver. Vamos a ver Capricornio, Capricornio a mi vida, Capricornio a mi corazón. Que no sean las cartas que hablen sino ustedes. Aquí se ve el nuevo cambio de buena fortuna que Capricornio va a tener a partir de esa mudanza. Aquí se ven tres entradas de dinero. Aquí se ve que ustedes estaban como preocupados como con el dinero, pero se ve que ustedes van a estar volando como por las mieles de la abundancia, por los caminos de la abundancia. Aquí se ve que tienen que cuidarse mucho de personas que quieren terminar como con su relación en su gran mayoría. Así que bueno, a cuidarse de eso. Vamos a ver el mensaje de los ángeles para Capricornio. Esto es nuevo, se lo voy a venir trayendo todas las semanas para todos los signos. Vamos a ver. Capricornio, Capricornio, Capricornio. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver el mensaje de los ángeles. Rosetta. Tienes el don de trabajar con gente joven y tu misión divinas ayudar, enseñar o criar niños. Muy bello el mensaje de los ángeles para Capricornio esta semana. Así que bueno, no pierdan esa energía tan maravillosa porque muchos de mis Capricornios, bueno, tienen un carácter bastante fuerte, pero también son como niños grandes. Así que no pierdan esa energía tan maravillosa. Vamos a ver el día dorado. El día dorado para Capricornio es el 5. Este bendito 5 ha salido para la mayoría de los signos, pero bueno, ese es el día más positivo para juegos de azar, para firma de contratos, para viajes. Vamos a ver los tres números de la suerte para Capricornio. Son 253. El día más positivo para Capricornio, aparte del día dorado, es el 3 de julio. Los signos más compatibles para Capricornio en esta semana van a ser Virgo y Sagitario, perdón. Los menos compatibles van a ser Acuario y Leo. Así que bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Capricornio. Espero que les haya gustado y que les haya resonado. Recuerden que son consultas, perdón, generalizadas y no personales. Así que bueno, las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas al canal y muchísimas gracias por el apoyo maravilloso. Bye, bye.